Mi mundo de gris se pintó Al saber que te perdí La flor blanca marechito Al verme hoy sufrí Y si yo solo se quedó Y recuerdos en mi corazón Los que guardo con tristeza Por este adiós Tantas aventuras Que en mi corazón marcaste De pequeño me enseñaste Para caer y levantarme Mi corazón hoy sufrió Al saber que te marchaste Al saber que te alejaste De este mundo Y en gloria estás con Dios Mi corazón hoy lloró Recordando aquel cariño Que me diste desde niño Que en mi corazón estás Papá Rezo cada noche Para verte en mis sueños Para verte en mis sueños No pierdo las esperanzas De juntarnos en el cielo Mi corazón Mi corazón hoy sufrió Mi corazón hoy sufrió Al saber que te marchaste Al saber que te alejaste De este mundo Y en gloria estás Y en gloria estás Y en gloria estás con Dios Mi corazón hoy lloró Recordando aquel cariño Que me diste desde niño Y en mi corazón Y en mi corazón estás Mi corazón hoy lloró Como le llora a un chiquillo A su padre que se ha ido Para nunca regresar Mi corazón retire Mi corazón lloró Mi corazón lloró El invierno ha caído Mi calor ya se ha ido Por favor cuídame de aya Papá ¡Gracias! ¡Gracias!